Con la idea de alegrar el corazón de muchos niños en esta Navidad, en uno de los centros comerciales de la ciudad se hacen juguetes artesanales para entregar a otros pequeños de escasos recursos que anhelan recibir un regalo de Papá Noel. Aquí los niños pueden venir a pintar, también podemos armar. Los niños nos colaboran más que todos pintando los juguetes para poderlos armar a final del día para poderlos donar al final del evento. Estamos armando trenes, gaticos, aviones, unas cámaras. Estos laboriosos duendes de la felicidad que coordinan la elaboración de los juguetes esperan a sus visitantes de 12 del día hasta las 10 de la noche. Una oportunidad para disfrutar y compartir ayudando en familia en esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!